Anhelos que mi amor solo existe para ti. Tú fuiste la ilusión de aquella joven, sin experiencias en las reglas del amor. Y como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un aroma triste y sentida. Y es por tu causa que sufres. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un aroma triste y sentida. Y es por tu causa que sufres. Y es por tu causa que sufres. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un aroma triste y sentida. Y es por tu causa que sufres. De un aroma triste y sentida. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lizalín, para poder cantar esta canción, Anhelos, hay que tener sentimiento, hay que vivir la música típica. Y lo que acabas de regalarnos a nosotros y a todo Panamá, es la linda expresión de la niña de raza negra, combinado con nuestro folclor. Porque bailaste, bailaste como toda una negra orgullosa, pero cantando nuestra música típica. Eso fue espectacular. La voz estuvo impecable y de verdad Lizalín, esta es mi puntuación. Felicidades. ¡Gracias! Muy bonitas palabras del señor Edi Vázquez. Gracias. Vamos a escuchar qué nos dice Angélica Lavítola. Lizalín, yo he sido muy dura contigo, yo lo sé. Pepe, te he dado duro a veces, pero así como te di duro una vez, hoy tengo que decirte felicidades. ¡Gracias! Lo has hecho muy, muy bien. Me gustó muchísimo la presentación. Creo que has dado todo en ese escenario, demostraste sentimiento, una voz espectacular, lo llenaste, jugaste con la cámara, diste todo. ¡Gracias! Gracias. Esta es mi puntuación. ¡Gracias! 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 Tranquila. Relajada, negra, tranquila. Yo sé que las emociones son muchas. Has trabajado muchísimo esta semana con las llamadas, pero... Tranquila, vamos bien. Profesor Carlos Tito Lex Luthor Tobar. Lizalín, es notable la mejoría que has tenido esta semana. Muy buen inicio, cantaste muy, muy afinado. Te lucía la voz muy, muy bien. Un poquito de menos baile, un poquitito nada más. Pero el arreglo que le hicieron al coro para adaptarlo a la melodía y que te quedara bien, muy bien. O sea, te lució la voz perfectamente. Te felicito, Lizalín. Gracias. Fue muy buena presentación. Gracias. Profesor Tobar pone calificación de... ¡4 con 5! Promedia total, 4 con 6. Gracias.